Ha sido el crítico más temido, el más odiado, el más querido, el más respetado. Creo que sigue siéndolo. Vamos a hablar con Carlos Bollero. Hay muchos directores de cine que quieren que Carlos Escriba de su película, bien o mal. Siempre dices lo que te da la gana, ¿no? Para mí la figura de Bollero simboliza el patriarcado, el clasismo, el sexismo y todos los ismos que te puedas imaginar. Cada vez que aparece la palabra Bollero en Twitter, se hace tendencia. Prefiero un insulto de Bollero que un alabanzo a una persona que me parece mediocre. Si hubiera un escalafón como en El Toreo, sería el número uno. Yo le diría a Bollero que se base la reverenda concha de su madre. Es un terminal, es un extreme. Todo eso me tiene que gustar necesariamente. Le ha dado por meterse con la película de la que escriben las anteriores. ¿Qué va a decir Bollero? Pues, ¿qué va a decir? Pues que no. A Bollero no le ha gustado. 40 copias menos. Creo que Carlos es un gran cronista de esta época, desde su punto de vista. Él ha salpicado 40 años de la historia del periodismo de este país. Exciben una autenticidad. Que no encuentran en ninguna parte en este momento. Y es un modelo de sinceridad. Y ha llevado a la crítica del cine a otros lugares. Realmente es un personaje de cine negro. Carlos, el terrorista no, el crítico. Es una rockstar. Qué coñazo.